Oh, namo, vagabate, vasude, vaya, vagabanguita, capítulo seis, diana yoga, verso veintiséis, traducción. De lo que sea y de donde quieran que la mente deambule debido a su naturaleza vacilante inestable, uno debe sin duda apartarla y ponerla de nuevo bajo el control del yo. Significado. La mente es vacilante e inestable por naturaleza, pero un yo y autorrealizado tiene que controlar la mente. La mente no debe controlarlo a él. Aquel que controla la mente, paréntesis, y en consecuencia también los sentidos, cierre paréntesis, recibe el nombre de Gosvami o Svami. Y aquel que es controlado por la mente recibe el nombre de Gotasa o sirviente de los sentidos. El Gosvami conoce la pauta de la felicidad de los sentidos. En el ámbito de la felicidad trascendental de los sentidos, estos se hayan dedicado al servicio de sirisquesa. O el propietario supremo de los sentidos, Krishna. Servir a Krishna con sentidos purificados se denomina conciencia de Krishna. Esa es la manera de controlar los sentidos por completo. Y lo que es más, eso constituye la máxima perfección de la práctica del yoga. Adiós. Adiós.